Vamos a continuar con los ejercicios de la guía del Exani 2. Tenemos estos ejercicios que tienen que ver con la estructura de la lengua, ¿verdad? Dice el primer ejercicio, sinónimo de la palabra en negritas. La gráfica muestra un patrón flotante en la economía del país. Esa es la frase y en este caso yo la palabra en negritas la puse en mayúsculas, entonces tenemos que buscar el sinónimo de la palabra flotante en este contexto, en este enunciado y las opciones de respuesta pues se encuentran de mi lado derecho, estable, invariable, oscilante y constante, ¿ok? Entonces, en este caso habla de gráficos, ¿de acuerdo? Habla de gráficos y nos habla de que la gráfica muestra un patrón flotante, ¿ok? Un patrón flotante en la economía del país. Cuando nosotros hablamos de datos flotantes en estadística, hablamos de datos que de entrada se pueden expresar generalmente en valores decimales, ¿ok? Por un lado, pero independientemente de la forma en la que se expresan los valores flotantes, en este caso hace alusión a que son valores que están en cambio, ¿ok? Que van cambiando conforme pasan los días, los minutos, los segundos, esos patrones de la gráfica están en constante movimiento, están en constante cambio, van cambiando, van cambiando, van cambiando, ¿ok? A veces son más grandes, a veces son más pequeños, pero no hay un valor o no hay un patrón fijo, ¿sale? Porque depende de las condiciones en el que se esté haciendo el estudio de la economía del país, es conforme van cambiando esos patrones. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa y observamos nuestras opciones de respuesta, pues nos damos cuenta que la palabra estable, invariable y constante son palabras que de alguna manera hacen alusión a algo que es fijo, ¿de acuerdo? Algo que es fijo, algo que se mantiene, algo que no cambia, ¿ok? Entonces, en este caso como flotante hace referencia a algo que está en constante cambio y lo que nos está pidiendo el ejercicio es un sinónimo, ¿ok? Es un sinónimo, es decir, recordemos que los sinónimos son aquellas palabras que se escriben diferente, pero que si tienen el mismo significado, entonces un sinónimo de la palabra flotante sin duda es oscilante. Oscilante hace referencia a que se produce cambios, ¿ok? Hay una oscilación, hay una variación, en este caso del patrón de la gráfica que se está analizando, ¿ok? Entonces, oscilante es la respuesta correcta de este reactivo. Vuelvo a insistir, la idea es que ustedes tengan, conforme van leyendo, van aprendiendo, van estudiando, amplíen su léxico, amplíen su, su este, su bagaje cultural, su bagaje de palabras, ¿verdad? Para que puedan responder adecuadamente este tipo de reactivos. Porque no hay más, no hay más que leer para aprender, no hay mucha ciencia en esto, así que bueno, obviamente también es importante contextualizar la palabra que les están pidiendo en el enunciado que les lleguen a plantear en el reactivo, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso es oscilante, sinónimo de flotante, las otras tres palabras indican estabilidad, algo que no cambia, algo que se mantiene, por lo tanto esos serían antónimos, ¿ok? ¿sale? Porque son lo contrario de esta palabra. Bueno, muy bien, vámonos ahora con el siguiente reactivo que dice, ¿cuál es la forma no personal del verbo que expresa una acción continua? Ok, cuando nosotros trabajamos con verbos, recordemos que hay diferentes formas, tanto personales como impersonales, ajá, en este caso, el verbo que expresa una acción continua, es aquel verbo que me expresa una acción que se está realizando en el momento que yo estoy mencionando el, digamos que de alguna forma la oración, ¿ok? Entonces, por ejemplo, verbos en este, en esta forma no personal podrían ser, mi amigo está comiendo, está comiendo una pizza mientras está viendo la televisión, yo estoy jugando soccer mientras espero a mis amigos, ajá, entonces, doña Sofía está nadando Agustín con sus amiguis, ¿no? Entonces, esas acciones que yo estoy mencionando, comiendo, nadando, vistiendo, sacudiendo, saltando, brincando, durmiendo, son acciones que de alguna manera expresan una acción que estoy realizando en el momento en el que estoy yo hablando, ajá, y esa forma no personal de ese verbo, todos sabemos perfectamente que es el... Gerundio, ¿ok? Gerundio, así se le llama a la forma no personal del verbo que expresa una acción continua, el gerundio. Aquí lo importante, obviamente, pues es aprender cuáles son las características de las formas imperativas, infinitivas y el participio o el pasado participio, ¿ok? Entonces, este, hay que echarle coco, hay que echarle coco, por ejemplo, el infinitivo, que cuyos verbos terminan en ar, ir, ir, el participio, que son, este, pues acciones que recién se acaban de realizar, ajá, por ejemplo, un ejemplo de participio es, eh, he visto, he leído, he amado, he cortado, ajá, entonces, se auxilian con el verbo haber también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente hay que echarle una pequeña leída a estas formas no personales de los verbos para que quede todo claro y sobre todo tener ejemplos porque puede ser que a lo mejor en algún reactivo les pregunten, eh, un, les pongan un verbo y les pregunten en qué forma personal o no personal está conjugado ese verbo y entonces que no los agarren durmiendo, ¿ok? ¿sale? Bueno, vámonos con el siguiente reactivo que dice, ¿cuál es un adjetivo en grado superlativo? ¿cuál es un adjetivo en grado superlativo? ¿ok? Bueno, de entrada yo les quiero decir que el adjetivo, un adjetivo por sí solo, es una palabra que describe, que describe a un objeto, a un animal o alguna cosa, ¿ok? Ese es un adjetivo de manera general, ahora, eh, hay adjetivos superlativos, ¿ok? Hay adjetivos superlativos y esos adjetivos superlativos son los que expresan la, esa característica, ¿ok? Son los que describen a ese animal, a esa cosa o a esa persona en su grado máximo, ¿ok? Entonces, expresan esa característica en su grado máximo, en este caso, el adjetivo calificativo que se está buscando en grado superlativo, pues es el que se expresa en su grado máximo, en este caso, tenemos aquí cuatro adjetivos, grande, mayor, máximo y enorme, ¿ok? El adjetivo que se está analizando, el adjetivo que se está analizando es este de aquí, el adjetivo grande, ¿ok? Y a partir de ahí, tenemos que buscar cuál de las siguientes palabras, mayor, máximo y enorme, me representa el adjetivo en su mayor grado, ¿ok? En su mayor grado, en su mayor fuerza, que no haya otro más grande que ese adjetivo, que sea lo máximo. Y casi, casi ya les estoy dando la respuesta, ¿no? Pero, este... En este caso, tengo mayor, máximo y enorme, ¿ok? Si ustedes revisan su tabla de adjetivos superlativos, del adjetivo grande, se van a dar cuenta, que de estos tres adjetivos, el que me representa el valor, o digamos que el grado, este... de mayor intensidad de ese adjetivo grande, ¿verdad? Es la palabra máximo, por eso es que les decía que de alguna u otra manera ya les estaba dando la respuesta... la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, máximo es el adjetivo en grado superlativo, del adjetivo grande. Ahora, yo sé que los grados superlativos suelen ser palabras que se les agregue al final la terminación isimo, por ejemplo, grandísimo, maximísimo, enormísimo, y son palabras que están correctamente escritas, pero sin embargo, no se utilizan de esa manera. Entonces, si bien no existe el... si bien existe, mejor dicho, el grado superlativo maximísimo, en la práctica, realmente no se utiliza, simplemente se expresa la palabra así como está, con la palabra máximo, ¿ok? Entonces, este... recuerden que hay adjetivos en grados positivos, en grados comparativos y en grados superlativos, sería cuestión de que le echen una... una ojeada a ese tema para que profundicen más, ¿vale? Este es, por ejemplo, un adjetivo en grado positivo y el grado... y el adjetivo en grado comparativo de... 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 de este... de este adjetivo es mayor y en grado superlativo es máximo, ¿ok? Entonces, bueno, pues hay que echarle una leidita a... a este tema para que no me los agarren en curva y que, bueno, puedan responder de manera... de manera adecuada, ¿sale? Los adjetivos en forma positiva, forma comparativa y forma superlativa, ¿ok? Y, bueno, vamos a poner un ejercicio más para cerrar este episodio, ¿verdad? Para cerrar este episodio y, bueno, recuerden que la práctica es la que los va a hacer libres, la práctica es la que los va a sacar adelante y... pues no hay otra, chavos, no hay otra, hay que estudiarle, hay que estudiarle, ¿ok? Como dice mi abuelita, estudiar para ser libres. Dice el reactivo, ¿cuál es un ejemplo de una palabra aguda? Ok. ¿Cuál es un ejemplo de una palabra... aguda? Ok. ¿Cuál es un ejemplo de una palabra aguda? Vamos a ver qué palabras nos muestran aquí. La primera palabra es envolviéramos. Envolviéramos. Luego tenemos la palabra sábana. Luego la palabra fácil. Y luego la palabra subí. Ok. Ahí están las cuatro palabras y nos pregunta cuál es un ejemplo de una palabra aguda. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Este tema tiene que ver con la clasificación de las palabras por la ubicación de su acento. Ok. Y ya en un ejercicio anterior de un video de esta lista de reproducción, ya habíamos platicado acerca de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y habíamos platicado, por si no les quedó claro en aquella ocasión, que las palabras agudas son aquellas que llevan su acento en la última sílaba de esa palabra. Entonces, si observamos, en la palabra envolviéramos la palabra sábana y la palabra fácil, no llevan acento en la última sílaba. ¿De acuerdo? No llevan acento en la última sílaba. La única palabra de las cuatro que están ahí como opciones de respuesta que lleva el acento en la última sílaba, es la palabra subí, que lleva acento en la i, y entonces sería un ejemplo claro de una palabra aguda. ¿Sale? En este caso, la palabra fácil tiene su acento en la penúltima sílaba, por lo tanto, se consideraría una palabra grave. y sábana, por ejemplo, tiene su acento en la antepenúltima sílaba, por lo tanto, sería una palabra estrújula. ¿Ok? Y envolviéramos, envolviéramos, ¿ok? ¿Qué tipo de palabra será envolviéramos? A ver, échenle. ¿Qué piensan? Envolviéramos. La palabra envolviéramos. ¿Ok? Bueno, la palabra envolviéramos, se divide en cinco sílabas. ¿Ok? En-vol-vi-ra-mos. Y entonces, es una palabra que está acentuada en la antepenúltima sílaba, también es una palabra estrújula. ¿Ok? Nada más, les pongo como ejemplo, ¿Qué tipo de palabras son aquellas que no son opción de respuesta para esta pregunta? La respuesta correcta de esta pregunta es subí, porque me están preguntando sobre un ejemplo de una palabra aguda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, pues hay que estudiar, hay que estudiar porque no hay más que hablar al respecto, tienen que ponerse a entrenar para que les vaya súper bien en su examen. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, adiós.